Ella lucha contra nosotros. Señores, ustedes son nuestros enemigos. Son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuándos niños matan por día, con sus planes. Contesten cuándos niños matan por día, con sus planes. Respondan, ¿cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores, son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga, pero no corazón. Como madres les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriendo sola risa ante la muerte de millones de niños por hambre. Contesten, señor Soros, mírenme a la cara si se anima. Le estoy mirando la cara, y estoy sonriendo porque es lo único que puedo hacer. Intento dialogar con usted, pero usted no parece querer dialogar conmigo. Por eso quizá lo mejor sería que dejáramos de hablar. Por eso quizá lo mejor sería que dejáramos de hablar. Viendo las estadísticas, viendo las estadísticas, hemos decidido a seguir apostando a la vida. Las causas directas, las que tienen que ver con complicaciones, explican más de la mitad de las muertes de las mujeres por aborto. Superan las de labor, el 21% es el aborto y las directas son el 59%. Superan las de labor, el 21% es el aborto y las directas son el 59%. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario norteamericano de origen húngaro George Soros dialogaron en Nueva York sobre las perspectivas de la economía argentina. El encuentro se desarrolló en el Hotel Mandarín Oriental, donde se aloja la jefa de Estado en su estadía. La presidenta Kirchner y el señor Soros discutieron sobre diferentes temas, incluyendo las perspectivas de la economía de Argentina, los recientes acontecimientos positivos en la energía y el sector de los hidrocarburos y la reforma política de drogas de Argentina en América Latina, dijo Michael Batchon, portavoz de Soros. El empresario Soros es uno de los hombres más ricos del mundo y accionista de la petrolera estatal YPF, donde tiene el 3,5% de las acciones. Previo a este encuentro, Cristina recibió en audiencia privada al titular del Banco Interamericano, BID, Luis Alberto Moreno, y cerró la jornada con una reunión con el empresario argentino Eduardo Eurnequian. Con George Soros, con George Soros, con George Soros, ustedes saben de George Soros. Bueno, por lo pronto voy a inaugurar este próximo jueves en una teleconferencia desde Seiza, una planta muy grande que han hecho el fondo de inversión de George Soros con otro asociado con otra empresa, de una planta muy grande que han hecho el fondo de inversión de George Soros con otro asociado con otra empresa, de girasol confitado. No me pregunten qué es girasol confitado, porque sería demasiado. Pero es una cosa muy sofisticada, es una cosa muy importante. Somos uno de los principales productores de girasol en el mundo nosotros y lo hizo Soros. Estuvimos también hablando de su participación. Ustedes saben que él también ha invertido su fondo en acciones de YPF y estuvimos hablando de la perspectiva de la economía argentina fundamentalmente, que es un hombre que invierte mucho y que creo que sabe dónde poner la plata solos es porque está bien. YPF 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.